Alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. Bueno, tengo dedicatorias hoy para el resumen blue, para un oyente que cumple años, desde Villages él nos escucha, Oscar José Bustos, le mandamos un feliz cumpleaños. Algo que ve con Alberto Carlos Bustos. Creo que es el primo de Alberto Carlos Bustos. Y para una amiga mía, Graciela Fell, que está en Edimburgo escuchando. Ah, Graciela, un beso. Y yo se lo digo a Marcela Tiner, que tuve el otro día con eso. Ah, también para Marcela, un beso muy grande. Bueno, vamos a las noticias importantes del día. Dale. Mónica Farro contó su romance con Riquelme. Juan Ramón Riquelme. Es necesario. Román, sí. Juan Román Riquelme. Pero yo lo que digo es lo siguiente, si los hombres no tienen memoria o no deberían tenerla, ¿por qué las mujeres tienen memoria? Todos tenemos memoria. No, no, no. Las mujeres tienen más memoria. No, no hay que contar. ¿Se acuerdan de cosas que todo...? Y Bambán Moráis, que había dicho que se acostó con Susana Jiménez. Pero está mal, Eduardo. Bueno, está bien. La mujer tiene más memoria. ¿Se acuerda de cosas que todavía no pasan? Está bien, pero una cosa... ¡Ah! Y que no prescribe nunca. Pero una cosa es que se acuerde. No. Todos nos acordamos. Pero no hay que contarlo. Lo que pasa es que... A ver... Tenés que salir a la ley de otro día. Es horrible. Lo que pasa es que va a la tele, fue al programa de desayuno américa, no le preguntaron... No hablo de mi vida privada, punto. Bueno, no. Es tan difícil. Entonces, ¿a qué va Mónica Farro? Es que hay gente que si no habla de la vida privada, no tiene que hablarlo. No, hay gente cuya vida privada es pública. Pero, ¿cómo lo va a embarrar de esa manera? No, no. ¿Cómo va a embarrar? Lo embarró. No, no lo embarró. Contá lo que dijo. Lo embarró. Y dijo que... ¿Qué dijo? A ver. A ver, dijo que en ese momento ya estaba soltera y él le había dicho que sí. Yo no sé si hace 10 años Riquelme estaba soltera o no estaba soltera. No tengo idea. Pero no lo embarró porque dijo que era muy romántico, que le mandaba flores y bombones todo el tiempo. Pero que no era un goleador. Bueno, después le preguntaron... Lo embarró. No, no, no. Lo embarró. Después le preguntaron. No, no. No dijo que... Por ahí venía de jugar. Dijo que no era un goleador. Por ahí venía de jugar otro partido. Dijo que era muy... Muy chamullero. No, que era muy conversador. En la intimidad, aunque poco goleador. Mira. Pero no es hablar mal de vos si eres poco goleador. Por ahí venía de jugar otro partido antes. Nunca te pasó, Eduardo, que no se jugaste otro partido. Se ve que hablaba más de lo que hacía. No se hace. No se hace. Bueno, lo sabías, ¿eh? Lo había leído. Y entonces si dice que es muy goleador, ¿sí se hace? No, tampoco se hace. Ni porque es poco, ni porque es muy goleador. Bueno, no se habla de los goles. No se habla de eso. No se habla de esa intimidad. No se habla. Hablando de goleadores. A ver, a ver. ¿Quién? El Kun Agüero está solo. No. El Kun está solo. Atento, chicas. ¡Kun Agüero, papá! El Kun se separó de Sofía Calcetti y su novia. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, se separaron. Aparentemente... Un despedidador. No, no. Está en Miami el Kun. Y el Kun es letal. El Kun está en Miami. Y la chica también. La chica está en la casa de la familia del Kun ahora. ¿Por qué? Pero dicen que se iría a Europa. Pero él reconoció en redes sociales que está solo. Un despedidador el tipo. Total. Letal. Pero porque siempre está de a una, ¿no es? Bueno, bueno. No es un mujeriego. No digo por eso. Para mí el Kun Agüero es todo lo que está bien. Así que no me critiques al Kun Agüero. Yo también, yo también. Lo amo al Kun. Pero yo también. Todos lo amamos, Mary. Doctor, ¿usted no ama al Kun? No, amarlo no. Pero... No tanto como amarlo no. Pero ¿por qué es tan insensible? No, no, eso fue un buen jugador, pero... En el rojo. Les hizo la cancha. Sí, pero después nunca tuvo un gesto con Independiente. Bueno. Les hizo la cancha. Y además va a volver a jugar a Independiente. ¿Cuál? Si no puede jugar a Pobrecito. Puede arco. Puso dinero también para el predio de Villa Doménico. Con su venta se ayudó a terminar de construir la cancha. Bueno, qué desagradecimiento. ¿Qué querés jugar en el Manchester City? ¿Querés que vengas a jugar Independiente? Dale. Son miradas. Bueno, no sé. Escuchame una cosa. Estás solo, chicas. ¿Sos capaz de salir del banco por el Kun Agüero o no? No, no, no. Es un chico el Kun Agüero. Dale, dale. No, 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 no. Dale, María. Eso también. Pero, María, no hay edad para el amor. No hay edad. ¡Mentira! ¿Te acuerdas cuando decías mentira? No hay edad para el amor, María. No, no, no. Sí que hay edad. Si hasta los de miedo a quieren salir con chicas de 30. Mirá. La verdadera edad de una persona no está en el documento, María. Exactamente. No está en el documento, María. No, tenés razón. Está en la piel, en el cerebro, en el espíritu. Eso es verdad. Está ahí. No está en el documento. Y es, y si querés que vuelva el Kun al Rojo, pedíselo a San Cayetano. Ah, hoy es San Cayetano, ¿no? Sí, hoy es San Cayetano. Hoy es el 7 de agosto, por supuesto. Bueno, nada. Lo escuchamos en otra radio, ¿no? Acá no. Bueno, cuestión que Pochi de Gocipearme... ¿Pochi de Gocipearme? Dijo que el Kun Agüero... ¿Quién es Pochi? Pochi. Pochi. ¿No la conocés a Pochi? Es una influencer muy conocida, Edu. Sí, mucho gusto, Feynman, Pochi. ¿Cómo era? No, no sé. Es la que maneja la cuenta Gocipearme. Pochi. ¿Qué es Gocipearme? Una cuenta de chimentos, Edu. Ah, mirá vos. ¿No conocés Gocipearme? No. Pero se lo conocí. Por favor. Pero... Estás en... Vivís en un termo, ¿eh? Sí, la verdad que... ¿Quién te conoces? En un tupper, María. Te doy hasta que la reta se ponga rulero. Bueno. Vivo en una bolsita Ziploc. Sí. Pochi dice que el Kun Agüero es muy celoso. Y que se enojaban constantemente con Sofía. Sí, sí. Sí, dice que es muy celoso. Él salía con todas, pero no quería que eso saliera con nadie. Bueno, vamos al caso Luis Miguel. ¿Qué pasó? Y porque hay un gran debate. ¿Es Luis Miguel el que sube al escenario? Para mí era Santiago del Moro. No. El Moro. Y cantaba a la maravilla. El Moro en 15 años, ¿no? Porque está un poco más rubio, Luis Miguel. Está muy bien. Está impecable. Gracias. Dicen que no canta el original. Gracias. No, no sé. Como dice. Acá hay varias teorías. Que vinieron dos o tres dobles. Claro, bueno. Hay varias teorías. Por empezar, hay una señora que vive en el Faena. Ajá. Ajá. Que también le mandó un audio a Pochi de Gozipián. A Pochi de Gozipián. ¿Quién la vecina del Faena? La vecina del Faena le mandó un audio a Pochi en el que le dice que ella vive en el mismo piso donde está alojado Luis Miguel. Ajá. En el mismo pasillo. Y que se la pasa entrando y saliendo, entrando y saliendo, a ver si se lo cruza y que no se lo ve nunca. Porque se queda en la casa. Dice que nunca salió. Y bueno. Se va a cansar la señora de la Isabel. No, sale. Después dice que hay un operativo, un auto que entra y sale siempre con los vidrios cerrados, que no se sabe si va Luis Miguel ahí o no va. Sí. Pero... En el operativo parece de un presidente. La señora dice que algo raro hay. Después habló... Ahí no quisiera ser Luis Miguel que estaría haciendo los mandados. Después habló... El que subió no era Luis Miguel. Dice la tía. Claro, claro. Bueno, después hay una Estelita Ventura. Divina Estelita. Estelita Ventura. La mujer de Ventura. La mujer de Ventura. Dice que hay señoritas que desfilan todo el día por el faena. ¿Es verdad? Sí. Para ver si va... ¿Para qué, Rolito? Para ver si pueden copular con él. Te cuento algo. A ver. Rolito, esto sabe, Rolito. Pero pasa todavía. Chicas de... ¿De qué? Tienen una moneda que sabe Dios cómo la han conseguido. Trabajando, Rolito. Trabajando duro. Alquilan, saben el dato que va a venir Luis Miguel al piso 12. Me está jodiendo. Y alquilan al lado. Alquilan las habitaciones. Para estar cerca de Luis Miguel. Para estar cerca de Luis Miguel. Luis Miguel o otro cantante. Correcto. Mirá vos. Bueno, dice que... Estelita dice que habría entrado a las 14.30 horas de ayer Sofía Clerici. ¿Quién es? Una señorita famosa. ¿Que con quién salía, Leandro? Oh, me mataste. Jugador de fútbol. Sí, con un jugador de fútbol o un representante. El que estaba con Maradona, ¿no era? Sí. No, no, no. El que trabajaba con Maradona es Alejo Clerici, que estaba con Celeste Muriega. Ah, cierto. Bueno, Sofía Clerici es una modelo. Dice que entró con una camioneta negra. Que no se sabe si pasó algo o no pasó algo. Pero que hay muchas señoritas que frecuentan el hotel a ver si pasa algo. Bueno. Con algunas pasa y con otras no, ¿eh? Mira. Así que... Y además... Ahí se llama al doble, Luis Miguel. Cuando no pasa... Que se aseguren que esté con el original, ¿no? Bueno, y ahí, a propósito de esto... ¿El simulcopio no es el simulcopio? Luis Ventura... ¿Qué dijo Luis? Luis Ventura dice que... ¿Qué dijo Luis? Luis Miguel viene cada tanto a la Argentina de manera incógnita porque dice que la mamá está internada en el Moyano. Ah, mirá vos. Eso es lo que dice Luis Ventura. ¿Y la viene a visitar el Moyano? Dicen que la viene a visitar. Oh, pues. Bueno. Y que por otro lado, el que subió al escenario la primera noche no era Luis Miguel. ¿Viste? Ah, no. ¿Quién era? Dice Luis Ventura. Ah, mirá. Uno de los dobles. Él dice que vinieron dos dobles más con él que vinieron en distintos vuelos. Mirá vos. Para no levantar sospechas. Eso es lo que leí. Y Luis Ventura dice, porque a ver, hay pruebas. Dice, no puede ser que el que cantaba era más chiquito de hombros y más bajito. Dice, cuando vos haces una dieta y adelgazás, no se te achican los hombros, ni los huesos, ni la altura. Sí, no, claro, por lo general no. Entonces, después dice que las orejas son distintas. ¿Verdad? ¿Verdad bien? Las orejas. Un peritaje le hicieron. Sí. Que las entradas del cabello son diferentes, que Luis Miguel, el verdadero, tiene más entradas. Igual se pudo haber puesto... Una amiga me dijo que fue a ver y dice, Canta igual que el abuelo. Y bueno, dice que el que cantó el otro día tenía un buen hopo y que Luis Miguel ya no tiene ese poco. Mirá vos. Qué sé yo, no sé. Y dicen que además al doble argentino de Luis Miguel le prohibieron salir mientras dure la estadía aquí de Luis Miguel. Está afectado al operativo. Es decir, no puede salir para que no lo confundan con el Luis Miguel verdadero. Así que, bueno. Es la que te habrán puesto. Bueno. A todo esto, Jorge Real se mató de risa de todas estas teorías de Luis Ventura, ¿no? Y lo puso en las redes, ¿eh? Ok. Bueno, chicos, gran noticia, hermosa, hermosa, que se le quiero alegrar la semana. ¿Qué pasó? Apareció un video de Marco Ginocchio bañando a Morita, a la perrita que se llevó de gran hermano. Ah, mirá. Está laburando, ¿no? ¿Esta es Morita? ¡Uuuh! Nunca con una pala, ¿no? La perrita... No, no, él es modelo, Rolo. ¿Qué bueno? ¿Vos alguna vez agarraste una pala, Rolo? ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando laburaba, sí. En los pinos. En los pinos. Una pala. Eso cuando laburaba. Pero si Rolo no sabía hacer nada, Edu. Bueno, pero bueno. No quiere decir que haya trabajado con la pala, la agarró. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, bañó a Morita, ¿eh? Dicen que a Morita la trata muy bien, está siempre hermosa, siempre bañadita, a diferencia de Caramelo, que es la otra perrita que tiene, de Romina Uri, que la tiene toda despeinada y con unas chuzas terribles. No, lo perrita no. ¿Qué pasó con Caramelo, qué pasó con Caramelito? ¿Se separó, no, mamá? Sí, volvió con el marido. ¿Duró media hora? Sí, media hora. Caramelo, media hora. Bueno, y la última, esta es una noticia bomba que me pasó el doctor Jesse. A ver. Parece que Tini Stoessel estaría saliendo con un señor español. No, no. Modelo español. Pobre de Paul. Le dormiste y te velaron acá. Que se llama... Está tibio de Paul todavía. Biel Juste. Todavía no termina, pero no se amaban hace una semana. Sí, pero se terminó eso, ¿eh? Y este señor... Muy traviesa la tiba, ¿no? Se llamaría Biel Juste. ¿Por qué traviesa así? ¿Termina con uno y empieza con otro? ¿Qué tan rápido? De Yatra, de Paul y de Paul, ¿a quién? Juste, Biel Juste. ¿Qué? Juste. Dice que es un chico que tiene 26 años, que tiene un ascenso vertiginoso en el modelaje. Lomaso. Lomaso. Es rubio. ¡Ay! Muy lindo. Fue modelo de Calvin Klein. Modelo de Calvin Klein, que en Calvin Klein modelan boxers, Edu. Sí, sí. Ah, la pelota. Así que si modelás boxers, quiere decir que tenés un buen lomo de punta a punta. No lo sé, María. No lo sé. No sé, no sé. Exactamente. No sé. Fue modelo de Tommy Hilfiger, de Berluti, de Lacoste y de Loewe. Mirá vos. ¿Qué me contás, eh? Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Qué te parece? Hay un aire al joven Bon Jovi. ¿Se acuerdan de Bon Jovi así de joven? Hay ese aire, ese aire. Así que sería un chico de buena familia, millonario. Bueno. Ahí está. Lindo, millonario y soltero. Muy malo. Como nosotros, claro. Suerte, que trinco el amor. Cerramos el resumen. Gracias, doctor, por la información. Por favor. Cerramos el resumen. Blu, auspicio.